Cuando yo salí de ese evento, hablé con la directora del colegio y le dije yo cuando llegue a Colombia voy a hacer un grupo de porras. No tenía ni idea, pero pues yo voy a hacer un grupo de porras. Creamos Super Vikings en diferentes versiones muy bonitas y esta creo que fue la última versión para que nos cuentes también. Detrás de esta foto donde ya éramos Super Vikings. Por lo menos fueron los sucesores de Tigers y de toda esa gloria que tenían y empezaron a subir solitos por sí mismo y por su trabajo. Quiero que nos cuente la historia detrás de esta foto. Uf, sí, es un agradable momento. De las pocas veces que este medio ha secado lágrimas verdaderas, son momentos como estos. Recuerdo un día que nos dijo que usted prefería saltar desde el punto más alto del trampolín en donde el equipo estuviera muy fuerte y no cuando fuera ya en caída. Tuvimos un inconveniente, una discordia y yo dije, no más, se acaba Tigers. Y yo les dije, prefiero acabar el equipo con ustedes en la gloria que no acabarlos cuando ustedes estén producidos a nada. Hola, bienvenidos a Detrás de las Fotos. Este es el nuevo formato de videopodcast de Lone Photography. En este programa queremos hacer reflexiones a través de la experiencia de nuestros invitados. Vamos a tener entrenadores, deportistas y diferentes actores que hacen parte del deporte y que han sido reconocidos a través de sus historias. Queremos además mencionar que la opinión de nuestros invitados no representa el punto de vista de Lone Photography. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes Gustavo. Estamos acá en este proyecto que se llama Detrás de las Fotos donde buscamos hacer unas reflexiones y un repositorio que nos quede ya ojalá para la historia para que mucha gente conozca de lo que ya vivimos, aprenda, reflexionen y quizás no cometan los mismos errores que ya se cometieron en el pasado o aprendan de personajes tan icónicos del porrismo que ya este ha sido como el noveno o décimo capítulo. Ha sido interesante ya cuando hablan de historia mencionar a Gustavo, mencionar a Tigers y ver cómo estamos pues frente a una persona que fue pionera y ha sido parte de todo este proceso. Entonces, bienvenido. Le doy la palabra para que se presente. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Gustavo Malagón, licenciado en educación. Fui en mis años mozos bailarín. Estuve trabajando con una compañía profesional de danza durante muchos años. Luego me dediqué a hacer mi carrera, a ejercer mi carrera y en el camino me encontré con el mundo del porrismo por accidente. Genial, y ya vamos a hablar de todo eso. Para todos los que no saben y para los que sí ya saben, yo también fui porrista y Gustavo fue mi primer entrenador. Hacia el año 2006 entré a este mundo y gran parte del hecho de que estemos aquí en este momento ha sido gracias a esas decisiones que tomamos. Y aquí voy a la primera foto de este programa, en la que creo que vamos a tener momentos muy nostálgicos en este programa. Quiero que nos cuente la historia detrás de esta foto para que empecemos. Uf. Sí, es un agradable momento. Y creo que de las pocas veces que este medio ha secado lágrimas verdaderas, son momentos como estos. Esta foto fue el mundial del 2006. Si no estoy mal, era el segundo mundial al que íbamos. El primero fue en el 2005, en donde abrimos la puerta a todos los equipos de Colombia a este campeonato. Pues nos dimos el lujo de ir al año siguiente nuevamente y volver muchísimas veces más. Creo que tú estás aquí, ¿cierto? Sí, en el centro. Sí, esta fue la segunda participación en el campeonato mundial. Asistir a este evento era como, no sé si exagero, pero era casi como ir a la luna, algo así. Cuando fuimos por primera vez, más o menos eso fue lo que significó la historia que venía del porrismo en Colombia y cómo esta participación fue como el primer gran paso a nivel internacional que dan los equipos en Colombia. Totalmente, como ir a la luna, porque para mí llevaba meses, yo había entrado a finales del 2005 a porrismo y de repente en enero estaban hablando que las visas, que el mundial, que tan, pam, pam, pam. Y muy rápidamente, sin darme cuenta, estaba yo en un mundial. Esta historia es curiosa, pero siempre cuento mi primera presentación de porras fue el mundial. Es curioso decirlo hoy en día porque para mucha gente es la aspiración de muchos años de trabajo y de mucho esfuerzo. Y haber tenido esa oportunidad me marcó mucho porque era eso, era ir a un mundo diferente, a un mundo donde ni siquiera estaba preparado, ni tenían planes, un salto tan grande en mi vida de llegar a tener ese tipo de representaciones y en donde la fotografía se vuelve para mí algo icónico, el ver las fotos que nos tomaban, los action moments que se veían en esa época y que era algo que faltaban todavía muchos años en Colombia para que viéramos esto. Entonces, por eso me parece tan icónica esta foto, tan importante y tan parte de este contexto en el que estamos porque gracias a ese viaje vi esa muestra fotográfica y gracias a esa experiencia, esas fotos, nacen los fotográficos. Sí, era muy interesante ver que no era solamente el campeonato en sí y la participación de los equipos en sí, sino toda esa parafernalia y todo ese mundo que se vivía alrededor del evento. Por ejemplo, lo de las fotografías, que tú terminabas la participación y inmediatamente te llevaban a un sitio donde tú veías la participación que habías hecho y después te encontrabas con 20 computadores en donde tú ibas y te ponías a mirar no sé cuántas fotos podrían haber tomado porque la cámara durante todos los dos minutos y medio que duraba la participación. Y ver todas las fotos, entonces, pues eso en Colombia no existía. Nosotros íbamos allá pegados a ese computador, maravillados de eso porque lo que le digo, era la primera vez que nosotros teníamos una experiencia a ese tamaño y a ese nivel. Entonces, no solamente lo de las fotos, los uniformes también que vendían, toda la parafernalia de camisetas, gorras, de todo, que aquí era una simple quimera, una simple ilusión, allá era una realidad que le faltaban ojos para ver, para mirar, para descubrir. Y para tocar. Y ni hablar de los parques y el demás resto de experiencias que tuvimos. Era como el plus de toda la vida y por haber en ese campeonato. De aquí quiero saltar un poco más hacia el pasado, precisamente porque conectamos con él. Cómo de Estados Unidos nace este deporte, nace toda esta invitación a que hoy estemos practicando todo eso y a que estemos aquí. Y a esas anécdotas tan bonitas que Gustavo siempre cuenta y es cómo fue su primera experiencia de llegar a Estados Unidos, vivir esta experiencia a través de las danzas que era antes, y empezar a traer el porrismo a Colombia. Empezar a traer toda esa idea de Tigers y esa experiencia que tuvieron con Colombia Amiga. No recuerdo bien el año. En el colegio donde trabajaba, por muchas cosas que pasaron y porque nos tocaba, definitivamente. El grupo de danzas del colegio resultó haciendo una gira por Estados Unidos. Esa gira nos llevó, llegamos de Bogotá a Las Vegas, Nevada, y después fuimos a Carolina del Norte, y luego estuvimos en Miami como por un espacio de un mes casi. Obviamente íbamos con alumnos del colegio. En los sitios donde nosotros presentamos, porque era como un intercambio cultural, nosotros llegábamos a colegios y a universidades. Primero llegamos a los grandes seccionarios de Las Vegas, y después ya fuimos más específicamente como a universidades y a colegios, porque estaban promoviendo algo así como el no contra el racismo racial. Entonces, había problemas en los colegios de segregación racial de que los negros no se podían ver con los blancos, etcétera, etcétera. Y entonces, el programa el cual nos lleva a nosotros buscaba eso, mostrarle a la gente, mire, pueden convivir perfectamente el indígena, el negro, el blanco, etcétera, etcétera. De hecho, cuando nosotros vamos, me exigen que dentro de los muchachos que llevara, tratara de llevar a alguien de raza negra y a alguien como muy simpático, así como español y eso, pues obviamente nosotros en un colegio íbamos a tener ese tipo de calidad de gente, pero pues a través de uno de los músicos conseguimos dos personas que llevamos, que eran de color, y entonces hicimos ese programa. Entonces, cuando nosotros llegábamos a los colegios o a las universidades, era una cosa simpática porque nos recibían los grupos de porras. No tenía ni idea de que era un grupo de porras. Pero me pareció desde el primer momento la locura por ver lo que hacían. Fuimos después a una feria, creo que fue en Carolina del Norte, y había un concurso de porras. Entonces, mientras que todos los chicos estaban dedicados a mirar, a disfrutar de las atracciones mecánicas y todas esas cuestiones, yo estaba ya embobado mirando lo de las porras porque me pareció algo muy mágico, muy bacán. Y me quedé ahí viendo eso, y me siguió rondando la idea a la idea, y cuando nosotros vamos a uno de los últimos colegios, nos recibe el grupo de porras. Hicieron una presentación muy bonita. A mí me impactó porque los colores de su uniforme eran amarillo, azul y blanco. Y el grupo se llamaba Tigers. Y entonces llegamos al coliseo donde nos íbamos a presentar y era todo el honor de los Tigers, no sé qué, o sea, toda la parafernalia que tienen los equipos americanos. Y entonces, cuando yo salí de ese evento, hablé con la directora del colegio y le dije, yo cuando llegue a Colombia voy a hacer un grupo de porras. No tenía ni idea, pero pues yo voy a hacer un grupo de porras. Y entonces yo me acuerdo que la señora me regaló un uniforme de los de ellos, me regaló una bolsa así con unos cassettes, porque en esa época eran en cassettes. Estamos hablando como del año 92, 93, algo así. Me regaló un librito que tenía las porras. Entonces uno ahí le mostraba la foto, las posiciones de las porras, y el cassette le reforzaba lo que iban diciendo y eso, y música y eso. Entonces, bueno, yo llego muy animado a Colombia nuevamente con eso. Y eso fue como en octubre. Y al año siguiente, en enero o febrero, hablo con la dueña del colegio y le digo, yo quisiera crear un grupo de porras. Y le comenté la situación y todo. Me dijo, dale. Ella siempre me apoyó en lo que quería. Con los mismos chicos del grupo de danzas, creamos el primer grupo de porras. Ese uniforme que nos habían regalado, que es otra cosa interesante, aquí los grupos tenían hasta entonces esa falda de prensa chatos y un busito de algodón perchado, y ese era el uniforme. Era como una regla para todo mundo. Y entonces el uniforme que me regalaron a mí era un uniforme muy americano. Era una cosa loquísima. Y entonces yo le dije a la dueña, es que yo quisiera que el uniforme fuera así. Los colores del colegio son verde y blanco. Y yo le dije, mire, yo quiero este uniforme. Yo tenía una amiga que nos hacía, ella fue la que nos hizo las chaquetas y todo el uniforme, el outfit para ir a Estados Unidos. Un día me la encuentro y le digo, venga, tú no me puedes hacer esto. Sí. Y entonces de ahí aparece la primera empresa de uniformes en Colombia, que es Tejio Achirs, de Yasmin. Y entonces ella fue la que me hizo la réplica tal cual del uniforme. Y en los hombres mandamos a tejer una lana especial y todo, porque el uniforme era, yo no sé si se acuerdan, era como un buzo en lana con todos los colores y la vaina de tigers y todo. En esa época tengo que aclararte que ningún grupo tenía nombre de mascota ni de nada. O sea, el grupo se llamaba Las Belenitas, San Fasón, no sé qué, pero nada más. Y entonces pues nosotros creamos con ese cuadernito que te digo, yo creé un esquema, el uniforme, pues llevábamos los tableros que no se utilizaban aquí en Colombia y fuimos a ese primer campeonato y fue de la locura, porque las porras normalmente habían sido más femeninas que masculinas. Entonces si había una participación masculina, los hombres se quedaban atrás de espalda y solamente cuando iban a hacer la acrobacia o algo era que entraban los hombres y se ayudaban a hacer la acrobacia y volvían y se salían. Eso era un esquema de un equipo mixto. Y entonces yo nada, o sea, desde el comienzo yo estoy de los hombres igual que las mujeres y hágale, a bailar, a hacer la porra, a gritar, a hacer la acrobacia, etcétera, etcétera. A mí se me ocurrió algo muy especial, era que yo abría a las mujeres y dejaba a todos los hombres en el centro y los ponía a bailar. Entonces eso se convirtió en la locura, porque pues obviamente no estaban acostumbrados, el público, a ver muchachos bailando. Y yo tenía una fortuna y una ventaja era que todos los chicos eran bailarines. Claro. Eran en el grupo de danzas del colegio. En esa época no eran porras, no es lo que hoy en día vemos. Eran como unos esquemas... Como revistas. Como revistas, así, pero pues imagínense, duraba 18 minutos cada participación. Entonces 18 minutos era una vida completa para ser uno de todos. Claro. Cuando nosotros llegamos por primera vez, pues con un uniforme completamente diferente, un grupo que estaba rompiendo esquemas y cosas. Ese año, en ese campeonato, que eso fue como en marzo, abril, a finales de abril, terminamos ganando ese campeonato en la parte mixta y aparte de eso nos dan una placa como la revelación del campeonato. Quedamos como así, yo... ¿Qué estamos haciendo? Pues ya cuando yo me doy cuenta de todos los equipos y toda la cuestión, veo la gran diferencia que hay y yo quise mantenerlo. Nosotros nunca nos llamamos Colegio Santa Ana, nos llamamos Fed Tigers, por aquello del grupo ese que pasó y el uniforme tenía bordado... No, bordado no, sino en Scream. Tigers y lo mismo las chicas en las faldas y toda la cuestión y eso. Y así duramos mucho tiempo siendo los Tigers y muy poca gente nos relacionaba con el nombre del colegio. Cuando participaban los equipos, que ahora viene el equipo de superior americano, fulano de tal, fulano de tal, pero con el nombre del colegio. Pero siempre, con ustedes, Tigers. Y ya todo el mundo era la locura porque nos conocían. Oye, ¿y ustedes de qué colegio son? No, el Santa Ana. En eso también innovamos. A mí se me ocurrió crear una mascota porque en los equipos americanos, aparte de los campeonatos, hay un campeonato alterno que es como mejor porrista, mejor chiste, mejor mascota, animación, etc. Y entonces el patrocinio de una señora que es más o menos era de plata en el colegio porque su hijo estaba en el grupo, le pedimos el apoyo y me dijo listo y conseguimos un tigre americano así espectacular que eso fue también otra cosa porque cuando salimos por primera vez con eso todo el mundo quedó como así y yo no encontraba quién se pusiera el tigre porque solamente se veía de frente por los ojos. Si alguien se lo ponía se volvía un estorbo porque como no veía bien entonces no se daba cuenta por dónde se atravesaba ni nada. Y yo decía, tiene que ser alguien que conozca muy bien la planimetría del esquema para que no pase eso. Y finalmente nunca apareció y entonces resulté siendo yo el tigre. Entonces yo me sacaba las coreografías, yo sabía para dónde iba, en qué momento pasaba o no pasaba y no dañaba el esquema. Y durante mucho tiempo el tigre, la mascota del equipo era yo metido dentro de esa cosa que hacía una calor, horrible y todo. Alguna vez uno de los chicos se puso esa vaina, creo que Jorge Luis Balaguerra y cuando se quitó esa vaina se desmayó porque era pues estar casi 15 minutos metido dentro de esa cosa y yendo para allá, para acá, brincando, haciendo una cosa u otra y entonces fue otra de las cosas en las que nosotros empezamos a innovar cuando aparecimos con nuestro primer equipo que se llamaba Los Tigers. Y viene eso conectado con eso, la palabra innovación en todo lo que yo reconozco de esta historia. Llegar con uniformes diferentes, coreografías diferentes, la historia de los pantalones de los chicos que de un momento a otro se los quitan en una rutina. En mi época, ya para este año, empieza el tema del brillante en los uniformes, los uniformes pegados, que era disruptivo y era incómodo al principio pero que Gustavo siempre era pionero y siempre nos recordaba como digamos la sexualidad de uno estaba en uno y no en lo que se pusiera encima. Y luego al año siguiente todos los equipos también tenían más brillante que los cuellos altos, los esquemas con las músicas, con muchas cosas que siempre daban un paso adelante de identidad y que creo que eso generó mucho reconocimiento. Tigers no era solamente una marca, un nombre, sino era todo un concepto que se creó pero no conscientemente. O sea, pues yo decía si hay 100 equipos pues tenemos que buscar hacer algo diferente para destacarnos dentro de los 100 equipos porque pues igual esos esquemas tan largototes que se hacían pues terminaban todo mundo aburrido y todo. Entonces yo decía busquemos la forma de cómo hacemos cosas. Otra cosa que también siempre fue como bandera fue el tipo de música. Entonces yo fui siempre muy ochentero. Mis pistas musicales eran un lío. Aprovecho para saludar a Ricardo Delta Records que él fue la persona que congenió conmigo y nosotros nos llevamos por ejemplo un día a las seis de la tarde y nos daban las cuatro o cinco de la mañana haciendo las mezclas y no conforme con eso no era un día eran dos, tres días y yo llegaba con la pista y chicos vamos a hacerlo y de pronto no cuadraba por el efecto o por lo que sea y vaya otra vez a cambiarlo hasta que quedaba. Pero yo pienso que la suma de todas esas cosas era lo que hacía tan, tan, tan diferente al equipo. Entonces no era por ser chicanero no era por ser diferente sino simplemente era por considerar que el concepto que nosotros manejábamos como equipo pues siempre estaba ahí y eso era lo que hacía que la gente entre comillas nos amara. Sí, siempre estaba también ese factor sorpresa que estaba en todas partes y entonces siempre estuvo alrededor de toda esa magia la sorpresa ¿de acuerdo? Para ese viaje al mundial íbamos pues todos con nuestra ciudad eran los uniformes Gustavo iba a vestir súper elegante y de repente pasamos migración y Gustavo entró un momento al baño y salió vestido completamente diferente y un gorro que era un sombrero volteado entonces siempre en todo lo que estábamos viviendo era tener presente el factor sorpresa. Ahora que hablamos de Tigers tuvo una influencia muy grande en el porrismo ¿no? Ahorita diferentes invitados nos han contado o han mencionado a Tigers quiero que nos cuente un poquito más de esa historia de nacer de crecer y empezar a hacer algo exponencial que si no estoy mal llegó a muchas regiones del país a llevar el porrismo a enseñar el porrismo y a llevar el trabajo de equipos élite en Colombia y a ser muy competitivo. Después de esta experiencia que yo vengo de Estados Unidos con el grupo de danzas y eso y empiezo a participar como muy intuitivamente en los campeonatos a darme cuenta de lo que era realmente el porrismo aquí en Colombia me queda a mí la inquietud de que pues yo tenía que empezar a prepararme en eso para esa época era muy muy difícil ir a Estados Unidos y digamos que la mayoría de entrenadores que yo conocía veían a Estados Unidos como pues no porque no tuvieran la plata el problema era la visa era muy muy difícil conseguir la visa entonces en alguna ocasión por aquel librito que me regalaron donde estaban escritas las cuerdas decía NSA y entonces tenía como una dirección o algo y a mí se me da por escribir a la tal NSA y ellos me responden la National Shield Leader Association y ellos me responden y entonces me mandan un catálogo con campamentos y cosas y eso me pareció como muy interesante la cosa y no recuerdo porque yo también resulté ligado a UCA y entonces esto finalmente tuve los dos proyectos y yo dije campamentos campamentos me suena y entonces hago la inscripción voy por primera vez a un campamento en Estados Unidos en donde pues te enseñan desde lo básico hasta y en Estados Unidos están comidos los campamentos de verano todas las instituciones van y todo son cinco días en una universidad y como las universidades están de vacaciones entonces todos los alojamientos y todo lo alquilan para la NSA o para UCA y entonces se concentran todos los equipos de por ritmo y todo entonces cuando yo voy por primera vez pues puede imaginarse mil porristas de equipos de todos Estados Unidos y el único tonto colombiano que había ahí que ni siquiera hablaba inglés ni nada sino que era maravillado con todo lo que hacían pues era yo pero digamos que a través de ver de observar la técnica con la que ejecutaban etcétera pues eso me dio armas para cuando yo vine a Colombia empezar a trabajar de una forma diferente con Tigers siempre dicen que en país de tuertos ¿cómo es? en país de ciegos el tuerto es el rey y pues el único que tenía el conocimiento directo real pues era yo digamos que la cosa como que empezó a mejorar para nosotros porque ya me daba más elementos para hacer como más yo ya empecé a tener cierto nombre en el porritmo y entonces yo pues quise aprovechar eso para esa situación en ese transcurso conozco Pasarela Publicidad que era la empresa que organizaba los campeonatos en Colombia hasta ese momento y empiezo a tener más contacto por los campeonatos a no sé qué y en algún momento me acuerdo que insisto a Consuelo que era la directora de Pasarela Publicidad para que fuéramos a un campeonato convenzo a Víctor Manuel de Osos a quien más fue William Cano de Pereira estas señoras que no me acuerdo cómo se llamaban ella era la que entonces dirigía a San Fasón fuimos como seis o siete entrenadores de Colombia pues ellos pidieron su visa se las entregaron fácil y no fuimos para con Consuelo fuimos creo que ese campamento fue en Los Ángeles en la Universidad de Pembrook en California y allá estuvimos en el campeonato pero entonces ya no iba solo yo ya estaba acompañado de compañeros y entonces ya digamos que pues era el campeonato era para los porristas y nosotros entre los profesores que fuimos resultamos haciendo equipo y participando en muchas cosas y eso tuvimos la experiencia de hacer ese primer campeonato cuando llegamos a Colombia hacemos la propuesta de que por qué no creamos la Asociación Nacional de Porrismo y efectivamente creamos esa asociación con la experiencia que teníamos en los campamentos se hizo la propuesta de que por qué nosotros no hacíamos una capacitación en Colombia con campamentos y era repetir el campamento de Estados Unidos aquí en Colombia en las mismas condiciones y todo y a través de esta agencia para hacer la publicidad hicimos eso y nos dedicamos a irnos por toda Colombia a enseñarle por ritmo a la gente porque hasta ese momento no se conocía o sea la gente lo que hacía era muy empírico en ese momento el que más subiera en una pirámide era el que ganaba o sea valía cinco si se caían si había seguridad lo que fuera lo importante era subir y entonces ya cuando nosotros llegamos con los campamentos y todo empezó como a aterrizar el por ritmo a enseñarles que hay una reglamentación que hay ciertas limitantes etcétera etcétera quiénes eran los que iban pues no éramos nosotros los entrenadores porque ya estábamos todos viejitos y ya nos quedaba como muy berraco hacer parre pero el conocimiento se lo transmitimos a los alumnos y digamos que como en ese momento Tigers era el que lideraba el proceso del por ritmo casi que en Colombia pues los primeros staff que tuvo la asociación para hacer esos campamentos fue Tigers y un equipo que se llamaba Osos en ese momento que eran como los dos líderes y pioneros inicialmente empezamos con una pareja de Tigers y ya después empezamos a involucrar más gente y ya después empezamos a hacer audiciones para escoger el staff que era el que iba a representar la asociación nacional y paseamos por toda Colombia enseñándoles a hacer por ritmo que eso fue más o menos como la época del 96 97 98 99 y de ahí para adelante pero lo fuerte fue esos cuatro años y en esos cuatro años el por ritmo de venir de cero cambió a muchísimo porque ya los esquemas no eran de 18 minutos ya no eran revistas sino ya era como más aterrizado a lo que era el por ritmo tanto que en el año 2000 creo que fue nosotros le fuimos bajando el tiempo ya no eran 18 minutos sino eran 15 luego ya eran 9 después ya con pasarela nos inventamos el americano que era emular el sistema americano entonces era una rutina de dos minutos y medio creo que era y el mínimo 18 personas porque debo aclarar que cuando empezaba a hacer por ritmo mi equipo eran 100 personas más de 100 personas y aparte no existían peanas y era en el coliseo y entonces toda la pista del coliseo se cubría con con los porristas y entonces usted tenía que hacer y deshacer para que banderas todo lo que usted se pudiera imaginar lo hacía para ese entonces en Colombia cuando yo entro por primera vez al por ritmo yo recuerdo que el equipo como fuerte era el equipo del colegio Rochester un colegio americano ellos sí tenían idea de que era por ritmo ellos sí tenían uniformes y ellos eran los actuales campeones nacionales cuando yo llego a participar por primera vez en que fuimos declarando la revelación en ese entonces su director era Iliana Aljure que era la hija de la dueña del colegio y entonces pues era un colegio de plata y toda la cuestión y ellos traían staff de Estados Unidos para que les enseñaran entonces era era una diferencia abismal entre el Rochester y los demás colegios porque pues Rochester estaba haciendo ya levantamientos etcétera partner estaban etcétera etcétera y nosotros a duras penas entre cinco subíamos a una persona aquí a medio a veces la subíamos a high entonces mire que sí había pero pues era solamente que yo sepa en esa época era como el Rochester el San Mateo Apóstol había un equipo también como que era el de Jairo no me acuerdo cómo se llamaba ese señor que era el de la selección Colombia creo que era de Cervecería Águila era Santa María y eran los equipos así como que intuitivamente hacían pero el único equipo real que tenía la técnica y que tenía todo era el de Iliana Aljure después nosotros nos fuimos con ella para Estados Unidos o sea ya después nos codiábamos y todo y entonces ya ya resultamos yendo con ella y todo a Estados Unidos bueno yo yo he gustado tengo muchas frases que me quedaron para toda la vida que hoy en día sigo acá repitiendo y una de ellas y aquí creo que esto nos ayuda a conectar y conocer esa historia entre el quiebre entre el cambio de o el fin de Tigers y el inicio de una nueva era que viene Vikingos es en donde ya llego yo y la frase era recuerdo un día que nos dijo que usted prefería saltar desde el punto más alto del trampolín en donde el equipo estuviera muy fuerte y no cuando fuera ya en caída siempre la evolución de Tigers era grandísima entonces en el año 98 el colegio Santa Ana cumple 50 años le cuento esta historia para ubicar a Vikingos y entonces todavía existía Tigers cambiar el uniforme era mejor dicho todo el mundo estaba pendiente porque éramos los innovadores entonces con qué van a salir este año entonces ese año el colegio cumplía 50 años íbamos a hacer un espectáculo grande en el coliseo el salite creo que era y entonces dije vamos a cambiar un uniforme la gente hasta llegaba a apostar por qué color iba a ser el uniforme porque el uniforme se conocía solo hasta el momento en que ya iban a salir y se lo colocaban cuando estén en el uniforme de ese tamaño era la cosa y era el misticismo que yo guardaba y toda la cuestión entonces para ese evento yo dije voy a aprovechar y voy a lanzar el nuevo uniforme de Tigers este año todo el mundo esperaba que saliera pues obviamente el equipo de Porras con el nuevo uniforme y entonces yo dije no vamos a hacerlo más interesante todavía entonces creamos un pastel gigantote en donde estaban las 50 velas y todo tapamos todo la entrada del túnel del coliseo a donde estaba el pastel con plástico para que nadie viera cuándo iba a salir el equipo ni nada y entonces en el momento en que decimos bueno es el lanzamiento oficial del nuevo uniforme no sé qué sé cuándo y todo el mundo esperaba que salieran los porristas grandes y resulta que salieron fue unos enanos de preescolar con el uniforme de porristas que era verde blanco y dorado porque el dorado era el homenaje a los 50 años del colegio entonces yo había creado como un esquema chiquitico pero no era para crear un grupo de porras era para para que ellos hicieran el lanzamiento del uniforme y era como hacerlo pero resulta que que los papás después no que por qué no sigue con los niños que no sé qué y entonces a mí me molestaba trabajar con los niños porque yo veía siempre que el profesor se paraba al frente y era aquí aquí arriba y entonces como que se robaba el chover al profesor y no los niños estos niños me resultaron como muy vivos parecían como robots dije bueno vamos a intentarlo y montamos una esquemita con ellos y yo no estaba enfrente a mí me da pena siempre yo siempre estaba detrás de mascota yo nunca estaba enfrente mucha gente ni siquiera sabía que yo era un entrenador de talleres entonces puse los niños e intuitivamente nos vamos a un campeonato y ganan los niños ese campeonato y así llegaron ese año hasta llegar a ser campeones nacionales en la categoría infantil pasa 98 99 2000 y esos niños siguen el proceso conmigo en el año 2001 por ciertas cosas que pasaron ya había habido un cambio de relevo generacional en Tigers debo decir que cuando la gente de Tigers salía del colegio se iba para un equipo nuevo que yo creo que se llama Broncos que fue el primer equipo élite en Colombia así digan que no es el primer equipo élite en Colombia pero Broncos nació con una característica eran solo hombres y era porque los chicos de 11 ya se iban del equipo y como era tanta la fiebre y la afición ellos querían seguir practicando y ya no podían con el colegio entonces yo creo un equipo como muy afuera y después a ese equipo Broncos se unen por listas de otros colegios una Oriana Miranda una Lina Castellanos una Alejandra Santamaría la doctora bueno mucha gente de otros colegios que adoraban y amaban a Tigers y que cuando ven en Broncos una oportunidad de llevar el mismo nivel se unen y aparece Broncos mixto pero empieza como como Broncos masculino digamos que fue pasando todo eso y en el 2001 cuando el equipo estaba arriba en la cima ahí estaba Fabián Roballo el que hoy en día es el entrenador de director de Capital Capital Estaban los gemelos un montón de gente conocida en el porrismo tuvimos un inconveniente una discordia y yo dije no más se acaba Tigers y yo les dije prefiero acabar el equipo con ustedes en la gloria que no acabarlos cuando ustedes estén reducidos a nada y me importa cinco se acabó y se acabó y para todo mundo fue el golpe más duro de este mundo y yo dije ya no quiero saber de porras y me desaparezco dos años pero la verdad es que a mí me dio duro y entonces hay otro compañero que entra a escena Miguel Ángel Roa no sé si lo acuerdan él trabajaba en un colegio que se llamaba San Bonifacio y me dice un día Tavo voy a crear un equipo en mi colegio no sé qué sé cuándo ayúdame a crearle la imagen como tú haces con Tiger no sé qué sé cuándo entonces yo le dije ¿por qué no los llamas vikingos? y entonces le dije mira los colores de vikingos son estos no sé qué sí sé cuándo yo le creé la porra le hice todo y cuando yo me vuelvo a encontrar con él él ya había hecho el equipo pero no lo llamó Tiger lo llamó otro no me acuerdo con color rojo negro y blanco y quedó esa vaina como ahí y entonces ese año es cuando se me da como por volver otra vez y dije voy a volver a hacer el equipo ya esos niñitos pequeñitos que yo había traído sacado en preescolar entran a primero de bachillerato algunos estaban en quinto y otros en primero y entonces me quedo mirando y digo pues vamos a hacerlo con ellos o sea cuando yo armo vikingos no venían de la nada ellos venían de un proceso pero cuando yo corto Tigers corto con el grupo bueno y los chiquitos y ya no vuelvo a hacer nada y me vuelvo a encontrar con ellos cuando yo decido crear nuevamente entonces dije si yo voy a empezar otra vez en el porrismo quiero dejar atrás ese pasado y voy a volver a comenzar desde ceros y empiezo con el nuevo equipo que se llama vikingos y entonces eran esos niños que estaban ahí y pues ya ellos venían como con cierta cosa y todo me empiezo a participar en campeonatos hasta ese momento en esos años que yo duré por fuera Miguel Ángel era el que estaba reinando en la parte de colegios con San Bonifacio y cuando yo vuelvo a comenzar fácil lo tumbé nuevamente y entonces vikingos empieza a coger una fama y un nombre porque pues yo ya traía la experiencia de Tigers y quería pues meterme mucho más yo ya tenía más experiencia en campeonatos ya tenía a cuestas miles de campeonatos nacionales departamentales ya pasaré la publicidad había creado los campeonatos suramericanos etcétera etcétera digamos que un poco más fácil y más refrescante hacer vikingos que ahí es cuando apareces tú también en escena con ellos y muchos de los entrenadores que hoy en día están liderando el proceso de porrismo salieron de Vikings luego vikingos siguió creciendo y es curioso sentí como se repitió un poco la historia luego salimos del colegio creamos super vikings en diferentes versiones muy bonitas y esta creo que fue la última versión bueno en la que yo estuve si no esta no fue la última pero fue la última en la que yo estuve para que nos cuentes también la historia de través de esta foto donde ya éramos super vikings sí este con vikingos ocurrió una cosa particular y es que empieza a hacer también como gracias a Dios no borraron pero por lo menos fueron los los sucesores de Tigers y de toda esa gloria que tenían y empezaron a subir solitos por sí mismo y por su trabajo yo seguía asistiendo a los campeonatos internacionales y a los campamentos perdón y entonces en un campamento de esos en Miami yo conozco al director de USAF Carolson pero él era coordinador de campamentos entonces cuando yo iba a los campamentos yo casi siempre me lo encontraba y él estaba y le parecía gracioso porque yo iba solo o a veces iba con Enrique Sandoval que en paz descanse o a veces iba con Patricia una chica que era de Boyacá y en uno de esos campamentos que nosotros hacíamos esto nosotros empezamos a participar y toda la cuestión yo me acuerdo que participé en ese campeonato en un tryout de saltos y me ganó ese tryout ¿cómo? no tengo ni idea me ganó el tryout y es la primer medalla de UCA yo la traje por ahí la primer medalla de UCA que llega a Colombia pasaron algunos años y era como como muy popular lo de empezó a ser como muy popular lo de lo de qué lo de el espíritu cuando salieron las películas esas de eso entonces me das la primer medalla de UCA que llega a Colombia y que todavía conservo por ahí en esa época también había estaba la moda del espíritu por las películas y toda la cuestión y tengo la suerte de ganarme un espíritu este es el espíritu de UCA y pues para mí ganarme esta cosa fue la locura porque también es el primer espíritu real de UCA que llega a Colombia esto marcó muchísimo el trabajo eso hace que un día Carolson me escribe y me dice ¿tú podrías participar en un campeonato aquí en Estados Unidos? yo este man está loco yo pues un equipo de Colombia Emporrismo nos llevaba 100 años de trayectoria y entonces yo dije pero pues mándame las bases y eso y miramos y entonces efectivamente él me manda las bases hablo yo con Consuelo de pasar la publicidad en ese momento para sentirme como un poco respaldado de toda la situación y todo y efectivamente pasan miles de cosas y como por arte de magia Vikings se perfila para ir por primera vez a un campeonato mundial cuando en esa época hasta a los futbolistas más famosos de la Selección Colombia les negaban la visa por todos los problemas que había de narcotráfico y vainas y toda la cuestión entonces yo decía yo no creo que vayamos a ir a Estados Unidos por eso te digo era tanto como casi que ir a la luna y entonces pues nosotros calladitos yo les decía a todos no digan nada porque después no podemos ir y vamos a hacer la narrativa de todo el mundo pero entonces eso empezó a ser noticia en los periódicos en los noticieros etcétera etcétera al extremo de que llegó un día un noticiero a grabarnos en un entrenamiento y salió a mediodía en el noticiero recién en la propaganda de que un grupo de niños va a representar a Colombia en campeonato mundial y todo empezaron a llegar yo no sé cómo llamadas que nos ofrecían patrocinio que me ofrecían el uniforme a cambio de que yo llevara a gente dentro del listado de eso pues obviamente no lo hacíamos ni nada y nos vamos al campeonato mundial al primer campeonato mundial para nosotros era el primer pero en Estados Unidos era el segundo campeonato mundial hasta ese entonces eran 100 equipos americanos y uno de Colombia pues imagínate que en la categoría que nosotros participamos ese año estuvo Top Gun Miami Elite que era la locura en ese momento y el campeón mundial es Miami Elite le gana Top Gun aunque a mí me pareció que era un trabajo mucho mejor de Top Gun y eso pues nos da como la fuerza para que cuando nosotros lleguemos a Colombia llegamos volando pero no por por presumido ni nada sino por por toda la experiencia que habíamos ganado yo recuerdo que un entrenador de Chile que es el que lidera el proceso en Chile este señor Higuita cuando él ve el equipo me dice maestro esos niños van a ser el futuro de Colombia y usted no sabe la experiencia tan brutal que le va a significar a esos niños el haber sido los primer el primer equipo internacional en participar en este campeonato mundial y yo pues esperemos que así sea y efectivamente el equipo que viaja el primer año va el segundo año que son los mismos niños pero con ya más experiencia y algunos nuevos es este y cuando este señor Anguita era que se llamaba Rodrigo Anguita cuando este señor ve a los niños nuevamente me dice maestro se lo dije al segundo año ya fuimos cuatro equipos internacionales y a partir de ahí pues estos chicos empiezan a a volar a volar a volar a ser también como líderes y pioneros en muchas cosas innovadores en muchas cosas llega un momento en que ellos tienen que irse y entonces no quieren abandonar el equipo y aparece Superbikings que es cuando empezamos ese proceso con gente y empezamos a recibir por listas de otras porque todo el mundo quería estar en Superbikings hasta nuestros rivales que eran los del superior americano terminaron siendo Superbikings porque pues era un equipo que arrastraba muchísimo también y que fue la locura con ellos también fuimos al campeonato mundial y con ellos logramos algo que tampoco en el porrismo se había hecho la primera vez que un hombre sube en un partner lo hace Superbikings y yo tenía mucho miedo en hacerlo y alguien me dijo usted leyó el reglamento si en alguna parte el reglamento dice que no se puede subir y yo no hágalo y efectivamente fue cuando subimos a Fabián que él subía en doble giro allá y levantaba el pie y hacía las locuras y la gente gritaba y todo el mundo así porque nunca habían visto a un hombre subir a ser un partner y fueron cosas muy bonitas que marcó Superbikings también hasta que pues ya también como todo proceso vuelve y juega lo mismo yo dije prefiero dejarlos arriba y chao me voy y ya no ya no quise más más hacer por ritmo mixto pero también tuve la experiencia de que creamos el primer equipo élite en Colombia femenino Colombia Colombia All Star lo creé en compañía de Fanny Salgado esta Johanna y este Colombia All Star es el primer equipo élite femenino en Colombia que participa en un mundial sufe así y era chicas disidentes de Devils las chicas de Broncos más las chicas de Vikings y la unión de esos tres equipos fue el primer Colombian All Star que hubo y también lo mismo o sea llegó un momento en que no no había nada que hacer y yo chao todo son experiencias que pasan en la vida y ha hecho parte de proyectos muy grandes como ese como la Asociación Bogotana de Borrismo predecesora de lo que hoy en día ya es la federación y de ligas y de muchos proyectos que han sido grandes y que vale la pena reconocer todo esto todo este legado y como ha hecho parte de la historia y para ya ir cerrando quiero preguntarle ¿qué se siente hoy en día ser eso? ser el precursor y ver hoy en día líderes en equipos en eventos en tantas partes en donde están todas esas semillitas que usted sembró en el porrismo o en otras actividades ¿qué siento? no pues es una satisfacción personal obviamente que la siento y la veo reflejada en lo que tengo en mi casa como cosas que son mías lo que le acabo de mostrar nunca me he creído el cuento de nada lo último que hice así como bien en el porrismo fue cuando me eligen como presidente de la asociación perdón de la asociación bogotana de porrismo que es como también lo que tú dices el inicio de lo que fue la federación siento que cumplí un proceso a través de la vida unas metas que fui cumpliendo llegó el momento en que yo mismo como que decidía como abandonarlo y seguir en otras cosas tengo otras ocupaciones que me llenan igualmente y que no me permitieron digamos que extrañarlo mucho me da alegría saber que por ejemplo a través de todas esas cosas que pasaron lo que te decía se crea la primera empresa de vestuario chicos que tienen ya sus empresas de porrismo tú que estás trabajando con esta parte de fotografía gente que está muy metida en el porrismo y eso y me da alegría porque siento que valió la pena todo lo vivido todo lo comido todo lo sufrido lo importante de la vida de una persona es que tú dejes huella y yo siento que esa huella se ha dejado y se crea en cierta forma como un legado que no es para mí es simplemente para las personas que lo vivieron que lo disfrutaron que lo conocieron o sea no es no lo extraño pero tampoco pienso yo que no sé o sea normal lo viví ya chévere una frase más que me quedó a mí mucho y que llevo mucho en la vida y que quiero que nos explique o que nos cuente sobre ella que la escuché muchas veces era ni faltan los que se van ni sobran los que están no hacen falta los que se van ni sobran los que están alguien alguna vez me enseñó que en la vida nadie es indispensable todos en algún momento estamos aquí y llega otro y ya chao y se acabó y siento que que eso también como es es como como un reflejo de vida y eso te permite avanzar o sea eso eso permite que no te estanques no sé si tú te acuerdas que en alguna vez creo que tuviste ese momento cuando yo estoy como a puertas de mi campeonato mundial y de la noche a la mañana dos de mis porristas aparecen calvos y yo me quedé así mirando yo ¿qué pasó? no se calvearon de chocolocos y yo les dije no van y ya teníamos el esquema armado y estábamos a ocho días de irnos para el campeonato mundial les dije no van y eso fue la locura porque tuve encima a los padres de familia afortunadamente la dueña del colegio me dijo es tu grupo es tu decisión te apoyo en lo que tú digas tú sabrás por qué lo haces y yo le iba a decir es que tú me enseñaste esa premisa ni sobran los que están ni hacen falta los que se van y siento que que es eso o sea en el momento son importantes los que están pero no son no son no son importantes y se van o sea todo tiene que llevar un proceso de evolución es un ciclo que tiene que irse dando 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 ¿qué tal tener los mismos y yo todavía estar allá haciendo lo mismo que estaba haciendo hace 20 años o lo que sea pues creo que no tendría sentido ¿no? pues las cosas y la vida va evolucionando a un cierto nivel y uno tiene que ir con el tiempo y tiene que ir pues no sé viendo cosas diferentes y chévere porque tú miras para atrás y ves ese camino recorrido que te fortalece y que te da ánimos para seguir adelante buscando nuevas expectativas y nuevas cosas en la vida que te van a fortalecer pues obviamente mucho más entonces yo creo que esa premisa de lo que tú decías es eso es lo que le permite a la gente evolucionar y no estancarse bueno Gustavo y para ir cerrando no sé algo que nos quiera decir a toda la comunidad a los nuevos entrenadores líderes del deporte en base a toda la experiencia y toda esta historia que ya tú en este medio pues ser muy responsable con el trabajo que se hace aún sigo viendo por ahí ciertas cosas de improvisación que siento que no que no se deberían hacer siempre he querido expresar algo pero no quiero que eso se vuelva polémica pero ya que cuando me comentaron ustedes mire me he negado mucho a hacer este tipo de entrevistas así de cosas porque pues la verdad no me gustan quiero reconocer que lo hago porque pues estás tú en esta entrevista a Estalón que son personas que de una u otra forma han estado ligadas a mi vida y que pues no podía decirles que no pero también la veo como una ventana para poder decir cosas y expresar cosas yo lo único que quiero dejarle como reflexión a la mayoría de tipos que cometen esos horrores es cuando hagan la gimnasia procuren no hacer cosas o pasar por cosas tan desagradables como ver una fotografía de alguien que está en una invertida haciendo un giro o lo que sea con todo esto descubierto y el buzo hasta por acá y en donde se le ve el pantalón con el calzoncillo o lo que sea porque eso es lo más patético que puede pasar tú jamás vas a ver en un equipo americano a alguien haciendo gimnasia y que se le vea eso no quiero utilizar la palabra porque puede ser ofensiva pero piénselo yo pienso que eso es lo que hace que el equipo el porrismo de Colombia porque he tenido la posibilidad de encontrarme con muchos entrenadores no solamente no de Colombia sino de otros países y siempre me dicen lo mismo me dicen venga y por qué ustedes siempre cuando sacan fotografías haciendo gimnasia se ven así se les ve el pantaloncillo o se ve el cuerpo sobre todo los hombres pues la gente no quiere entender eso o sea les da miedo utilizar una camiseta que sea más larga o que el pantalón vaya por fuera para evitar ese tipo de cosas porque son malucas y eso ha pasado toda toda la vida en la mayoría de equipos yo exacto de que nunca pasé por eso porque siempre fui muy previsivo en eso y cuidaba mucho esas cosas pero también se convierte en imagen también se convierte como en la parte estética de lo que es un equipo y he visto hasta equipos élites en eso entonces si de algo sirve esta reflexión piénselo chicos porque sé que eso le va a aportar también en cierta forma y en cierta medida a la imagen de los equipos en Colombia no estoy criticando ni a los entrenadores ni a los porristas ni nada estoy criticando es por qué no se tiene cuidado en esa parte estética y se hace algo para que se logren cosas también mucho más interesantes y mejores entonces si ese consejo en algo puede ayudar al porrismo digamoslo así pues que chévere que lo escuchen y que lo pudieran hacer muchas gracias Gustavo y a mí en lo personal el agradecimiento muchas de esas cosas de esos valores de esas frases nos quedaron y siguen repercutiendo y se hacen parte de nuestra identidad hoy acá luciendo la chaqueta que tenemos este año de campeones en Continental Stars parte de esos detalles porque Sebastián hace parte de este proyecto para nosotros creo que que quedó impreso ese amor por los detalles ese ver que se ve elegante que se ve bien que la persona se sienta diferente cuando viste o cuando tiene algo que lo hace especial y que lo hace único entonces el agradecimiento porque sé que no hablo solo por mí sino por muchas personas que pasamos por la escuela bien sea por ritmo o de las danzas y nos quedaron muchos aprendizajes que seguimos aplicando para nuestras vidas entonces muchísimas gracias por estar aquí bueno a ustedes por la invitación les decía evangelist cuando nos invitó es un honor para mí y qué chévere que no se olviden de eso a veces nos olvidamos de las personas que comenzaron en este cuento pues no para ensalzarlo ni nada sino simplemente como para que puedan dar un testimonio y una fe de lo que se hizo y eso enseñar en algo a las nuevas generaciones porque pues el por ritmo indudablemente tiene que seguir creciendo y seguirá creciendo por siempre entonces gracias a ti a Alon y a todas las personas que hacen parte de este equipo y pues nada ojalá nos volvamos a ver en alguna oportunidad que así se han estado listo gracias muchas gracias por acompañarnos en este episodio por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube y encuéntranos en Spotify en nuestro nuevo canal detrás de las fotos Bailón Fotógrafo Bailón Fotógrafo